En vista de que la Corte Suprema de Justicia ayer a través de la resolución 5522 postergó la aplicación de las ocho horas laborales para los funcionarios judiciales y en consecuencia también el sindicato levanta la medida de fuerza que estaba prevista a partir del 2 de febrero al 20 de febrero. La Secretaría General del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay dijo estar satisfecha con la decisión tomada por la Corte Suprema, en tanto el viceministro del Trabajo dio detalles del motivo de la postergación de la carga horaria por parte de la Corte Suprema. Atendiendo que existe un contrato colectivo que había firmado la Corte Suprema de Justicia con uno de los sindicatos, uno de los cinco que tiene el Poder Judicial, que es el de registros públicos, en el cual establecía que la jornada laboral era de seis horas y si eventualmente iba a haber una alteración de esas jornadas, las jornadas laborales tenía que haber un consenso entre las partes. La Corte asume el compromiso de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos y tratar de adecuarse a la disposición de las ocho horas establecidas en la ley, pero previa negociación con los sindicatos, seguramente dentro de ese proceso se analizará la pertinencia o no de una compensación económica a los mismos. También uno de los puntos que había mencionado el sindicato representado por la señora Porfiria Ocholaski era lo relacionado a la falta de que la guardería esté en condiciones para que las madres que tienen hijos menores puedan ser atendidas. De ahí también habían cuestionado la parte de que haya un lugar adecuado para poder tener ahora la pausa del almuerzo que es necesario. Entonces la Corte también ha asumido ese compromiso de tratar de adecuar en la brevedad posible las instalaciones para el efecto. Sin embargo, Segovia expresó que esta decisión de la Corte podría ser un problema, ya que sindicatos de la Justicia Electoral, del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, entre otros sectores, podrían sentirse discriminados por no ser favorecidos con la postergación de la ampliación de la jornada laboral de seis a ocho horas. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color Verónica Burgos.